Hace tiempo conocí a una linda señorita Y en su pelo yo le vi una hermosa florecita Ella al verme se sonrió y se vio muy bonita Y así me como vio esa linda señorita Y ahora no la olvido a esa linda señorita Con su linda sonrisita y su hermosa florecita Porque ahora yo la adoro a esa linda señorita Yo la quiero y la adoro a esa linda señorita Amor 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 Gracias por ver el video.